¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, sí! ¡Yo me dejaré de aquí a allá, buscando hasta el fin! ¡Oh, Pokémon! ¡Y atenderé tu poder en el interior! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, Pokémon! ¡A ver, a ver, a ver! Todo lo que se va Y te hagas 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 Un nuevo reto Piso en mí Con mucho más valor Día a día De brillar Hasta ser el mejor Síganme Laura Chico Yo soy el mejor Te haremos Sombrados Hasta ser la más genial ¡Pokémon! ¡Sos tú y yo! 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 ¡Nos son! Cota la palaña, Cota la palaña Cota la palaña Cota la palaña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!